Pues bueno, estamos pensando que pueda ser en septiembre y es por reserva de la línea que nos marca nuestro corporativo. Sin embargo, pues bueno, esa es más o menos la fecha que hemos manejado años anteriores. Una meta de recaudación, pues bueno, como tal, ahorita no te la podría decir, pero sí comentar que buscamos que puedan sumar la meta del año pasado, que sea... ¿Qué fue de cuánto el año pasado? Es que el año pasado no tuvimos una meta de recaudación como tal, sino de visitas, la cual teníamos una meta de 500.000 visitas, llegamos a 602.000, muy bueno, es Quintana Roo hizo su parte, más de 11.000 visitantes en nuestro centro y que bueno, sí se traduce en una aportación de recaudación, pero este año ya nos darán noticias de cuál será la meta. Y pues bueno, también invitarlos a que vayan al CRIP, que continúen. Sigue las puertas abiertas de lunes a viernes de las 8 a las 3 de la tarde y con mucho gusto les podemos hacer un recorrido para que conozcan lo que estamos haciendo. ¡Gracias!